Música Ven a crecer los corazones Ven a crecer los corazones Ven a manifestar los teus finales O que dizer, o que fazer, poder viver a ti Ven a crecer los corazones Ven a crecer los corazones Ven a crecer los corazones Desejamos otra vez a ti Amigos, tanto Espírito 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!